Manual del Participante IEM Deberás ingresar a la urlcursos.iem.org.mx desde tu navegador. Podrás visualizar el sitio virtual del IEM para realizar tu examen. En la parte superior derecha deberás ingresar tu folio y tu contraseña para poder entrar a la plataforma. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al ícono de mensaje de color naranja para que un asesor te pueda apoyar. Para poder continuar deberás leer y aceptar las políticas de privacidad que aparecen y dar clic en Siguiente. Una vez que hayas aceptado, podrás visualizar tu nombre en la parte superior y en la parte inferior Vista General del examen. Deberás dar clic en Vista General para entrar al examen. Te recomendamos visualizar los avisos antes de contestar el examen. Una vez hecho esto, podrás encontrar tu examen listo para iniciar y deberás dar clic para habilitarlo. Small es una herramienta que permitirá capturar malas prácticas durante el examen. Es necesario leer las indicaciones, aceptar los términos, condiciones y registrarse para continuar con el proceso. Del lado izquierdo de la pantalla podrás visualizar los puntos en color verde que muestran la finalización del registro. Te recomendamos leer las indicaciones, ya que evitará que la herramienta realice el proceso de reconocimiento de manera incorrecta. Colócate frente a la cámara para poder comenzar con el proceso de reconocimiento. Procura encontrarte en un espacio iluminado para no forzar la herramienta. Evita usar accesorios que cubran tu cara o tu rostro. Evita estar en una habitación donde haya otras personas. Debes capturar tres fotografías desde tu webcam, colocándote frente al óvalo que aparece en pantalla y dando clic en el botón verde, Capturar, y dar clic en Enviar. Si deseas, puedes cambiar alguna de las fotos desde el botón Borrar. Deberás tomar una fotografía de tu credencial de lector como documento de identidad, con la finalidad de comprobar tu identidad. Asegura que el documento de identidad esté bien iluminado, aparezca centrado dentro del marco rojo y sea visible claramente. Haz clic sobre el ícono de cámara para capturar una foto de tu identidad y enviar. Deberás aceptar los términos y condiciones nuevamente, dar clic en Descargar y Enviar. La descarga se visualizará en la parte inferior de tu pantalla. Deberás esperar el tiempo necesario. Este es de aproximadamente tres minutos. Cuando termine de cargar, deberás abrir para que comience la instalación. Se abrirá una pantalla de SMAU que confirma la descarga correcta y deberás dar clic en Cerrar. Por último, deberás colocarte enfrente del espacio establecido para la captura de tu imagen y dar clic en el botón verde. Durante el proceso del examen, visualizarás un recuadro en la parte derecha de tu webcam. Para comenzar, deberás dar clic en Comenzar el examen ya.